Con las manos arriba, ¡hey! ¡hey! Las manos arriba, ¡hey! ¡hey! Las manos arriba, ¡hey! ¡hey! Y ahora con la noche de Tarnas, busqué para el equipo Esta noche es para bailar y para gozar Arriba, arriba, con cariño Para este amable público que está con nosotros en esta maravillosa noche ¡Juntamente! ¡Juntamente! Para celebrar esta gran fiesta De todos los peruanos Él es pionero delante ¡Vamos pionero! ¿Y dónde está la gente más alegre? La gente más chévere ¡Sí, sí, sí! ¡Chérenos de arriba! ¡hey! ¡hey! ¡Chérenos de arriba! ¡hey! ¡hey! ¡Chérenos de arriba! ¡hey! ¡hey! Una vueltecita, una vueltecita ¡Te va vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡he! ¡hey! ¡he! ¡ha! ¡hey! ¡hey! ¡ eso! Sufres así, ¿por qué nunca te olvidas? ¡Vivo, bocate la gente! Por tu amor, ¿qué más teñí? Tú las heridas, tú las mandas por tantos besos ¡Ja, ja! Por tu amor, ya no me gustas Tengo mis voces, tengo mis hijos Y mi hogar está por mi mujer ¡Así! Por tu amor, ¿qué más teñí? Tú las heridas, tú las mandas por tantos besos Por tu amor, ya no me gustas Tengo mis voces, tengo mis hijos Y mi hogar está por mi mujer ¡Ja, ja! ¡Señora, señora, por mi! ¡Vaile! ¡Vaile! ¡Alguien va a ir de que ganan esta noche! ¡Las mujeres o las varones! ¡Muevas que muevas! ¡Muevas la cintura! ¡Muevas que muevas! ¡Muevas la cintura! ¡Muevas que muevas! ¡Muevas la cintura! ¡Oye, oye, oye! ¡Tampoco, tampoco, chorizo! ¡Aaah! ¡Eso sí, eso sí! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Puede que te la gente más alegre! ¡Puede que te la gente más alegre! ¡Falmas arriba, palmas! ¡Las palmas arriba, palmas! ¡Puede que te la gente más alegre! ¡Eso! ¡Vamos a ver hoy! Si lloras por mí, es porque sola me estás quedando Si sufres así, es porque nunca me has olvidado Tanto amor que no has tenido un bondo Tú le has herido, tú le has mandado por tanto ser Por favor ya no me gustes Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos en mi hogar Está formando dos Escucha, escucha, escucha Tanto amor que no has tenido un bondo Tú le has herido, tú le has mandado por tanto ser Por favor ya no me gustes Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos en mi hogar Está formando dos ¡Así! Elena, mi amor, te vas de mi lado Ahora no quiero saber nada de tu amor ¡Sí, sí! Qué pena porque mi amor te vas de mi lado Ahora no quiero saber nada de tu amor ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la cintura! ¡Cosita rica! Yo quiero ver A los corazones decepcionados Que levanten las formas ¡Aaah! ¡Mujanas sinceras! Yo creo que ya no hay en esta vida ¡Toto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! 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 ¡Vamos, pionero! ¡Pionero grande! ¡Cómo te quiere el público! ¡Así! ¡Así! ¡Y vamos a bailar! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡La cintura! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡La cadera! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Aaah! ¡Así! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mueve la pollerita! ¡La pollerita! ¡La pollerita! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! Bueno, ¿se cansaron? ¡Chicas una bulla! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Toda la noche, toda la noche, pura jarana, pura jarana, pura jarana